Música Laredo, Texas, Noem y Cienfuegos y Ticolamos Estos oficiales de policía, se volvieron virales en las redes sociales al lograr más de un millón de reproducciones en Facebook. Foto, captura de video Facebook Las mujeres se grabaron mientras se divertían cantando y bailando la canción de No Me Queda Más, de Selena y Wannabe, de las Spice Girls mientras trabajaban. Al principio de la grabación se puede observar como pareciera que las mujeres no comparten un gusto musical, pero esta diferencia se resuelve al sonar uno de los grandes éxitos de las Spice Girls. En ese momento, la pareja de policía realizan el playback, mientras bailan al ritmo de la música. El video fue publicado en la cuenta oficial de Facebook del Departamento de Policía de Laredo. En esta nota, Texas Facebook Policías Mujeres Viral Play Baclaredo.